Sin Cristo perdido estuviera Sin Cristo que fuera de mí Sin Él no tuviera consuelo Solo Cristo me entregó su amor Sin Él no tuviera consuelo Solo Cristo me entregó su amor Caminé por el mundo perdido Y mi alma vaya en error Sin tener quien me diera consuelo Solo Cristo me entregó su amor Sin tener quien me diera consuelo Solo Cristo me entregó su amor El cariño del hombre en la vida Es amar a su Dios de verdad Un amor infinito y de gracia Que en la vida no terminará Un amor infinito y de gracia Que en la vida no terminará Caminé por el mundo perdido Y mi alma vaya en error Sin tener quien me diera consuelo Solo Cristo me entregó su amor Sin tener quien me diera consuelo Solo Cristo me entregó su amor Sin tener quien me diera consuelo 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 Gracias.